Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar toda la actualidad De los hechos más importantes Que ocurrieron en Colombia, en Bucaramanga En Santander Les vamos a mostrar todo lo que ocurrió en nuestra ciudad Hay que abrir creo que un poquitico los sirios Vamos a comenzar con los titulares De las principales informaciones Que les vamos a presentar hoy 31 de marzo A denunciar sospechosos por la aparición de panfletos Que amenazan con un paro armado Por parte de la banda criminal de los urabeños Que ahora se autodenominan autodefensas Que son nada más que una banda criminal Si no ahorramos agua Habrá racionamiento Se rompió una válvula que mantendrá Sin servicio A los habitantes del noroccidente de la ciudad Solo motos La 21 también le vende los repuestos Y la periodista Rocío Chica Víctima del ELN Narra la experiencia de este grupo subversivo Y terrorista Que desde muy niña le quitó a su papá También le mostraremos Como un abusador sexual En una motocicleta Pulsar Merodea la autopista Girón A Bucaramanga Y también el anillo vial Entre Bucaramanga Entre perdón Y Girón Y Florida Blanca Este sujeto Le dice Que acosa a las mujeres Vamos a presentarle un testimonio Se llama así Y aparece en el Facebook También le mostraremos Como la consejera de Bucaramanga Sonia Navas Podría perder su curul En el consejo Dado a que Le demandaron Su credencial Por pérdida De investidura La procuraduría Se pronunciará Próximamente Porque la señora Asumió un cargo Cuando no debía haberlo asumido Según este abogado demandante Accidentes en Pamplona También en la vía A Matanza Donde se volcó Una maquinaria Un bus en Pamplona Que llevaba niños Y también un motociclista Que murió En la carretera antigua A Florida Blanca Son los hechos más trágicos De las últimas horas A la cárcel Podría llegar El exalcalde De Barranca Bermeja El Quimbueno Altaona Porque un desmovilizado Lo acusa De ser aliado De los paramilitares En el puerto petrolero Con esta carta El director de tránsito De Bucaramanga Miller Salas Destituyó O declaró Insusistente Al señor comandante De tránsito Gerardo Hernández Una carta que le vamos a mostrar Más adelante El secretario de salud De Bucaramanga Previene Sobre las brotes Que se van a pueden presentar Y las enfermedades Brótese epidemiológicos Y enfermedades Que se pueden presentar En la cárcel De modelo ¿Cómo se va a ejecutar El plan de desarrollo Y de movilidad De Bucaramanga Dentro de lo que manifiesta O promueve Los asesores Y el alcalde De Bucaramanga Rodolfo Hernández Ahora sí Con la epidemia Que se puede presentar En la cárcel Modelo Según el secretario De salud Los capturados En el norte De Bucaramanga La estrategia De la policía Para contrarrestar La inseguridad Especialmente En la nueva ciudad De la Café Madrid La donatón De alimentos Y juguetes Que se va a realizar O que se va a llevar a cabo Para celebrar El mes de los niños El mes de abril Que ya no es El 31 de mayo Sino el Todo el mes de abril Ahora sí Recuerdan ustedes Que hoy Mataron policías Desde ayer Están matando policías Mataron policías En el Chocó Mataron policías En la zona norte Colombiana En el departamento De Córdoba También han matado policías En el departamento De Nariño Mataron policías En otras regiones Del país ¿Por qué? Porque hay un supuesto Plan pistola Del clan Usuga Dado a que el presidente Santos dio la orden Y al director De la policía De que acabaran Esta banda criminal Que ahora se autodenominan Autodefensas Gaitanistas Que van a ayudar A limpiar Y la seguridad Cuando todo el mundo Sabe que son asesinos Trafican con armas Trafican con drogas Gracias a Dios Aquí no tenemos eso Pero hay ciertos Simpatizantes Por eso cuando usted Vea Que de pronto Hay una persona Que está armada Una persona Que es sospechosa Hay que cuidar A nuestros policías Porque nuestro policía Puede ser el vecino La hermana El hermano El papá El tío O una persona Que nos puede servir Más adelante Librar de un criminal Todo con estos panfletos Que aparecieron En algunas partes Repartido por algunos Motociclistas Cuyos nombres Y motos Ya están identificadas Y en las próximas horas Se producirán las capturas Lazo sobre la incertidumbre La preocupación Y el temor Se han apoderado De los habitantes De este populoso sector De la capital santandereana Quienes fueron sorprendidos Esta mañana Por la aparición De centenares de papeles Que contienen Un mensaje alusivo A las autodefensas Gaitanistas Promoviendo un paro Decretamos un paro A partir de la 0031 de marzo Hasta el primero de abril Y el paro es pacífico Por lo que Invitamos a las comunidades En donde hacemos presencia Para que nos acompañe Cesando todo tipo De actividades económicas Laborales y académicas Las personas desconocen El origen de estos panfletos Y no ocultan su alarma Frente a este tipo De propaganda Que nunca había afectado La tranquilidad De estos hogares En el norte Y el oriente De la capital santandereana Como pesadita Sí, porque Porque tienen que botar Eso a las calles Claro Eso no tienen Por qué hacer eso Botar a las calles Sí, porque uno no sabe Puede ser una trampa Puede ser algo Sí, uno nunca sabe Todas estas cosas No llevan a nada bueno Solo en los barrios Olas bajas en el norte Y Mororrico Con el oriente De Bucaramanga Han aparecido estos panfletos Promoviendo un paro armado Por parte de las autodefensas Gaitanistas Bueno, por eso es que Hay que estar trucha Hay que estar pilas Por eso es que yo les pido Encarecidamente Que debemos proteger A nuestras comunidades Que debemos proteger A nuestros policías Porque si matan Un policía Quitan La pueden quitar La posibilidad De que ese policía Más adelante Nos pueda salvar la vida O puede salvar la vida De otra persona ¿Por qué? Porque previene un atraco Previene un delito Entonces, ¿por qué dejamos Que a los policías Le vayan a hacer daño? Hay muchos que se alegran Por el daño O porque la muerte de policías Yo no me alegro Porque son seres humanos Segundo, porque son personas Que nos protegen Que cuidan a nuestras familias Cuiden nuestras propiedades O ustedes Cuando los mismos ratas Inclusive Los mismos ratas Son protegidos Por la policía Cuando la gente Quiere hacer justicia Por su propia mano Por eso hay que cuidar A nuestros policías Saludo motero A esta hora Para una bella nena Que nos sintoniza En Pereira En la querendora Transnochadora Y morena ciudad De Pereira Verónica Franklin De 12 añitos Esta bella Hermosa mujer Niña Bueno, adolescente Niña Que nos está viendo Muchas gracias Por la sintonía En Pereira Nos reporta a sintonía Junto con su mamita Ana Milena Hoyos Trejos También con su hermanita Y sobre otra hermana Que queda aquí En Bucaramanga Saludo motero Para ella Que está en la sintonía De mi bella Verónica Franklin También saludo A esta hora En la ciudad de Cúcuta A Norelia Morantes Una bella cúcutaña Que nos sintoniza A esta hora también Seguimos en impacto Si no cuidamos el agua Si no ahorramos energía Si no abrimos la llave Poquito Si antes llegábamos Habríamos la llave Que el chorro se saliera Para afeitarnos Para cepillarnos los dientes O para lavar un plato Ahora debemos ser Muy meticulosos Mojar un poquitico Echarle el agua Y rapidito Con un chorrito Pequeñito Tratar de economizar Al máximo agua ¿Por qué? Porque siguen bajando niveles De los embalses Las lluvias que van a llegar Parece que no van a ser suficientes El embalse del río Tona Y los otros embalses Que surten de agua A Bucaramanga Están llegando Muy poquita agua Están disminuyendo el nivel Y prácticamente No está llegando Para hacer reservorios Sino lo que consumimos Eso es lo que está llegando Al río Entonces Tenemos que ahorrar agua El fantasma Del racionamiento De agua Sigue rondando En el acueducto De Bucaramanga Según directivos De la empresa Los niveles de captación En los ríos Se han reducido En un 30% La oferta De los ríos Ha llegado A unos mínimos Que nunca se han presentado En el área En el área De servicio Es decir En el año 2001 Teníamos unos mínimos En los caudales De 2.800 litros Por segundo Hoy Tenemos unos mínimos Casi un 30% Por debajo De ese valor Y pues ya Igualan la demanda De agua De la ciudad Si los usuarios No implementan Hábitos de ahorro En los hogares La empresa Se verá obligada A poner en marcha Un plan de contingencia Por un posible Racionamiento de agua En próximas horas O días Informar oportunamente Si se va a iniciar O se va a plantear El plan Que se tiene previsto El plan ya está estructurado Pero el mensaje Que queremos mandar Antes de De cualquier otra cosa Es el mensaje De ahorro Por otra parte Esta válvula Dejó sin servicio A más de 50.000 usuarios En el suroccidente De Bucaramanga Y Cañaveral Las causas De la falla De la válvula Se fatigó La presión normal De trabajo Digamos Generó la causa De la fatiga Tal vez por Digamos Por causas Normales De operación Se espera Que por esta causa El servicio de agua Se restablezca En horas de la tarde Es que Hay que tener Mucho cuidado También Y que los Del acueducto Así como lloran Y ladran Porque el alcalde Rodolfo Le va a poner Orden allá Le va a quitar La prepagada Que tienen Pues hombre Que atiendan Rápidamente Las emergencias Que atiendan Rápidamente Los problemas Que se suscitan Porque a veces Se dañan Los tubos Y lo más malo De esos tipos De acueductos Que ya están dejando Arreglan un tubo Rotos Y dejan El hueco Y no lo arreglan No lo tapan Y el problema Para la movilidad Y los motociclistas Especialmente Que nos caemos Cuando llueve O cuando está Demasiado seco Si usted Cuando compra O quiere comprar Un repuesto de moto ¿Usted dónde lo compra? Pues donde se lo Deven dar más barato Donde sea original Donde no le vendan Chiviado ¿En dónde? En SoloMotos La 21 Y Almacénse Motos En SoloMotos La 21 Y Almacénse Motos SoloMotos La 21 Queda en la carrera 21 Con calle 41 Y Almacénse Motos Queda en la avenida Quebrada Seca Con carrera 3 En toda la esquina En los dos Semotos Y SoloMoto La 21 Encuentra Los repuestos Originales De Suzuki Yamaha Auteco Honda Acaté En SoloMoto La 21 Y en La carrera 21 Calle 41 Y también en Semotos En la avenida Quebrada Seca Carrera 3 Esquina Usted los encuentra Seguimos en impacto Saludos a esta hora Para cafetería Y frutería Aroma y sabor Qué deliciosas Las ensaladas De frutas Allí Espectaculares Un sabor Y bien preparadita Con frutas finas Muy bueno En la calle 24 Con carrera 25 En San Francisco Y usted quiere domicilio Puede llamar Al 694 8732 Saludos Para Don Joaquín Plata Para la señora Constanza Para Juliana Y María Fernanda Sus hijas Y también para Mi parcero Juan Sebastián El nietecito De Joaquín Y Doña Constanza Y también hoy saludo Motero de cumpleaños Para mi amigo Uriel Guardo Márquez Que está cumpliendo Un año más de vida Muchas bendiciones Que el Dios Todopoderoso El Dios de la vida Le dé mucha vida Que le dé buena salud Que cualquier cosa Que usted le pida al Señor Examine su corazón Examine su conducta A ver si usted Se ha hecho merecedor De eso Por eso Guardo Usted es una gran persona Un gran ser humano Y Dios le considerará Todas las bendiciones Saludos a Motero de cumpleaños Dos al pecho Y uno arriba La periodista Rocío Chica Ha sido víctima Del ELN El ELN Habla de diálogos Habla de paz Habla de tantas pendejadas Pero ¿Qué pasa? Pero son terroristas Maltratan a la gente Liberaron a Moncho Al señor Ramón Vergel en Ocaña Pero porque No por un buen gesto De paz Porque querían Iniciar rengociaciones Sino porque Le pagaron Y todavía quedaron Indeudados O sea, lo liberaron Pero tienen que pagar Si no Diz que le van a atentar A la familia Increíble Y el gobierno No dijo nada Se quedó callado Tanto el ministro del interior Como el presidente Santos No hablaron De esa circunstancia Además Hoy se conoció Que una Indiecita Del Chocó Que ella está en Pereira Abandonó la guerrilla Porque a ella Se la llevaron Desde los 12 años Y ella en este momento Tiene 20 y cuantos años 20 y algo de años Y qué pasó Los terroristas Le secuestraron El hijito Para obligarla A ella Que volviera a la selva Pero los señores Estos del ELN Dicen que no la tienen Pero estos tipos Han hecho muchísimo daño A nuestra amiga La corresponsal De RCN Noticias RCN Televisión Le hicieron daño Le mataron A su papá Se lo secuestraron Le robaron La plata de más A sus 17 años Esta periodista Vivió en carne propia Las consecuencias Del conflicto armado En Colombia Su padre Francisco José Chica Botero Un fotógrafo De profesión Fue secuestrado Por el ELN El 20 de diciembre De los años 90 Él tenía glaucoma En ambos ojos En un ojo Ya no veía Y el otro Estaba ya Perdiendo la visión En un 50% Él estaba en la ciudad De Bucaramanga Él era comerciante Trabajaba con varias empresas Y desapareció Salió un día a trabajar Y en la noche No llegó a dormir A los dos días Pues como que La preocupación Estaba ya Alterándonos a todos Y se comunicaron Las personas Que lo tenían Los captores Se identificaron Como del ELN Y dijeron Que querían Una suma De dinero Importante Para la época Importante Para hace 26 años Ellos Empezaron A contactarnos Mensualmente Y la entrega Se hizo efectiva Eso ocurrió En diciembre De 1990 Y la entrega Del dinero Se hizo efectiva El 16 de febrero De 1991 Se entregó El dinero En Piedecuesta Santander En un sitio Que se llamaba Marcelino Carne y vino Que era un restaurante Que quedaba Sobre la vida Pero nos hicieron Entrar hacia la trocha Con el dinero Y se comunicaron Luego con mi mamá Para decir Que querían Más plata Se suponía Que la entrega Debía ser Dos días Después De haberse dado La plata Pero ellos Llamaron después A decir Que querían Más dinero Pese a que cumplieron Las exigencias Por parte Del ELN Rocío Y su familia Quedaron A la espera De ver a Francisco Con vida En la puerta Principal Del municipio De Río Negro Lugar donde Sería devuelto A la libertad El 18 de febrero De 1991 Pero solo Se quedaron En promesas Esas afirmaciones Pues ya han pasado Cerca de 27 años Y aún se desconoce Su paradero Una parte De mi corazón Me indica Que todos los Países Adelantados O desarrollados Han tenido Digamos que Todos estos Procesos Que se demoran Miles de años O centenares De años O decenas De años Y que finalmente Llegan a una etapa Digamos conciliadora O a una etapa pacífica El proceso de paz En Colombia Tiene unos matices Diferentes Es una guerra irregular Y yo espero Que pueda llegarse A un final Por lo menos Que nos convenga A muchos en el país Se necesita Cerrar el ciclo Cerrar el duelo Y poder perdonar Porque si no No creo Que pueda ser fácil Perdonar Hoy Tras estar a un paso De darle fin Al conflicto armado En Colombia Rocío Chica Solo le pide Al grupo armado ELN Que le dé información Sobre su desaparecido Padre A quien califica Como un hombre Cosmopolitán Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Lance cámaras Y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 4PLAS Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga 4PLAS Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Saludo motero Para los amigos De Puerto Marino En Puerto Marino Es una delicia Ir a comercio Una cazuela Hay cazuelas De bagre Hay mojarra También Lo que usted quiera comprar Tanto ya preparado Como para llevar A preparar a la casa Cazuela de bagre Mojarra Cazuela de marisco Filete de róbalo Filete de salmón Camarones Langostinos Trucha Pescado crudo Y preparado Pesquera y restaurante En Puerto Marino En las dos sucursales En la calle 14 Número 2565 O sea Bajando de la glorieta Al estadio Una cuadra Mano derecha Ahí está Puerto Marino O si no En el boulevard Santander Con carrera 22 En toda la esquina O sea Una cuadra más arriba De la glorieta Del parque San Francisco Pesquera Y restaurante Puerto Marino Saludo para mi amigo Jesús Alfredo Arisa Para sus hermanitas Y también para La hermosa Madre que tiene Chichito La señora María María Un placer saludarla Dios me la siga bendiciendo Y conservando así de bella Saludo motero También para los amigos De Indutroqueles Mancilla Vuelva Mancilla Que nos está sintonizando En este momento Troqueles para calzado A todos sus trabajadores Todo lo que necesite Indutroqueles Mancilla Y en Yopal Y en Yopal Casanare Para Yair Javier Rueda Que nos sintoniza En este momento Muchas gracias Poveda Perdón En Yopal Casanare Sandra María Rodríguez También en Piedecuesta Para Robinson Javier Su padre Del padre De Yair Javier Poveda También para La señora Hermencia Soto En el barrio La Juventud Que nos sintoniza Saludo motero En el barrio Llanito De Barranca Bermeja Fueron capturados Unos delincuentes Que estaban sembrando La intranquilidad A la sosobra ¿Por qué? Porque robaban Y hacían de la suya Hacían lo que les daba la gana Y además porque Esa gente Tenía muy intranquilo Ecopetrol Le robaba motores Le robaba perforadores Le robaba de todo Menor dicho Eran unas ratas miserables Que los cogió el ejército A Careculo Que es que se llama El tipo Uno de los delincuentes Tropas del ejército Nacional Pertenecientes Al BAEF7 En asocio Con la Fiscalía General De la Nación Propinaron duro Golpe a la delincuencia Común En el corregimiento Al Llanito Así lo dio a conocer El coronel Alejandro Toro Comandante De ese batallón Se logra la captura De Arnulfo Lozano Quintero Y Edut Arias Chacón El primero Es un sujeto Que venía Hurtando Hace aproximadamente Unos 6, 7 meses O más tiempo Inclusive Hurtando La infraestructura Petrolera En ese sector De Campogala En el corregimiento De Llanitos Y aparte De que está Hurtando La infraestructura Petrolera Este sujeto Ya venía Hurtando Toda la comunidad Del Llanito Robando Robando Botes Robando motores Inclusive Robando Cosas A esta comunidad Uno de los capturados En esta operación Es conocido Según las autoridades Con el alias De culo de sapo Ese sujeto Es conocido En la región Con el alias De culo de sapo El batallón Inicia un trabajo De hacer Iniciamos De hacer un seguimiento Ya no era Primera vez Que tratamos De capturarlo El día domingo Pues Ubicamos Una unidad En un punto Que teníamos La información Que le iba a llegar Llega a este punto Y Pues Por la buena reacción De las unidades Es capturado Y puesto a disposición De las unidades De las autoridades Competentes Los dos capturados Fueron dejados A disposición De la Fiscalía General De la Nación Que los presentó Ante un juez De la República Para la definición De su situación jurídica Vieron ustedes Que a estos tipos Creen que Con robar Y hacer las cosas Nunca lo van a pescar Y algún día Todo marrano Le llega a su diciembre Ojo Veamos Movimiento Motociclistas Sospechosos Informémosle A la autoridad Mire este tipo Que va por esta parte Parece que está armado Porque este tipo No sé qué más Puede matar un policía Hombre Cuidemos a nuestros policías Porque inclusive Los delincuentes Como les decía al comienzo Cuando La comunidad los coge Para ajustarles las cuentas Para decirles Venga les muestro Para que aprendan A robar Hace ratas Esos delincuentes Ruegan Que llegue un policía Para que los salve Y los han salvado Pero bueno Dios quiero que las cosas Sean así Solomoto La 21 Almacénese Motos Para que usted Encuentre los repuestos De motos Que usted necesita Repuestos En todas las marcas Para todas las marcas De motocicletas Suzuki Yamaha Auteco Honda Acaté Solomoto Solomoto La 21 La carrera 21 Calle 41 Y Almacénese motos En la avenida Quebrada Seca Carrera 13 Compruebe los precios Compárelos Y verá que es más barato Y lo que no tiene Pide Lo que ellos se lo traen Solomoto La 21 Calle 41 Carrera 21 Carrera 21 Calle 41 Al contrario Y Almacénese motos Avenida Quebrada Seca Carrera 13 En toda la esquina Seguimos Mire este tipo Al que Una señora Lo acusa Una muchacha Que iba en su moto El tipo la hizo caer El tipo tiene por costumbre Cuando Ve mujeres solas Por la autopista Bucaramanga-Girón En un cierto sector Que ella le va a decir Según ella Tiene por costumbre El tipo Meterle la mano Entre los senos O mandarle la mano En medio de las piernas A las mujeres Que tal que esa mujer Sea su esposa Su hermana Su tía Su amiga O su novia Usted no le gustaría Darle una muñequera A ese tipo Y muchos motociclistas Lo han visto Y se hacen los bobos Hay que cogerlo Capturarlo Y porque eso va Derechito para cárcel Porque es agresión sexual Violador Abuso sexual Y es cogido en flagrancia Entonces tenemos que cogerlo Nosotros los motociclistas Cuando le vamos haciendo eso Estas imágenes Me las mandó la policía De la red De apoyo Entonces allí van a ver ustedes La dirección donde vive el tipo La moto que se desplace el tipo Y como aparece en el facebook El tipo Y escuchemos el testimonio Tanto de la policía Como de ella Hola Mira la placa es BQN58D Él se la pasa Bucaramanga Vía Girón Lo que es Después del barrio Bucaramanga El semáforo ese Por Coca-Cola Ahí ataca Como es oscuro Bueno Y después de ahí Lo persigue a uno Hasta donde uno Quede solo Y ya ataca Agarrándole a uno Los senos Y la cola Y si uno no se deja Pues empieza a golpearlo A uno Y hay muchas Hay algunas mujeres Que las ha hecho caer La moto Y las nenas se raspan Y se vuelven nada Porque pues obvio Van andando en las motos Y él ataca Hasta hacernos caer La otra vía La otra vía es Vía Nillovial Florida-Girón Ataca en ese sentido Por los lados De la concentración Del atlético Bucaramanga Él está ahí Parqueado Escondido Y cuando ve Que uno pasa Solo en la moto Entonces él se va Detrás de uno Y cuando uno Se da cuenta Él se acerca Y empieza A manosearlo En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos el impacto Estaba mirando Una imagen De un motociclista Que la calle 50 Con carrera En la avenida González En la avenida González Valencia Hizo giro prohibido La ley Y viola la ley El que delinque Y viola una ley De tránsito Es la ley 1383 Los motociclistas Debemos portarnos bien Muchos Especialmente Mototaxistas Y domiciliarios No todos los mototaxistas Ni todos los domiciliarios Aclaro Pero muchos La mayoría Se están comiendo Los semáforos Se faltan Por los separadores Se meten Por los andenes Se meten En contravía Actúan Como delincuentes Entonces Téngale miedo Y téngale desconfianza A usted un tipo de esos Y radíelo a la policía Y a la placa Radíelo Repórtelo El motociclista De la moto Pulsa Número tal De placa tal O de la moto Que sea Hizo Está actuando De manera sospechosa Nada más Como para que la policía Lo requiera Porque un tipo así Se tiene que simblonear De miserables Lo voy a pasar De todas maneras Porque no me gusta eso Saludo para Jimena Díaz En Girón Que nos sintoniza También para mi amigo José Luis El dirigente De los mototrabajadores Que está con nosotros El señor William Castellanos Para mi amigo Wilmer Caballero Que está pendiendo A reportarnos Muchísima información Y siempre está pendiente Que Dios le bendiga A usted hermanito Muchas bendiciones También para Mi amigo Alberto Hernández Satélite Don Eduardo Muñoz Y su esposa Y sus hijitas Y su hijo También En la calle 28 En la cafetería De la calle 28 Con carreras 18 Y 19 Mejor dicho Llegando a la 19 Ahí frente La electrificadora Diagonal A la fiscalía Los chicharrones Más ricos Que me haya comido yo Los preparan ahí Porque quedan sequitos Sin grasa Y sabiendo Bien tostadito De un rico Que se le mete Uno el diente Y eso no Uriega uno Para partirlo Que se deporona Rapidito Además Los chorizos Son chorizos Criollitos No son chorizos De salamentaria Sino de carnecita Picada Muy rico La avena Todo el servicio Que tienen allí Muy bien Eduardo Muñoz Para usted Para su esposa Y para sus hijos Saludo motero También para la doctora Elcia Caballera Secretaria de Hacienda Para Álvaro Prada Aparicio Mototrasador Que se ubica En el parque Antonia Santos También saludo motero Para Xiomara Govenaga Carmona En la ciudad De Barranquilla Para Daira Juliana Rueda Que ayer cumplió años Y el guardo Márquez Que también cumplió años Para Sandra Ortiz La inspectora De la dirección De tránsito De Bucaramanga Para mi amigo En España Javier López Un mototurista Motoviajero En fin Para todos nuestros amigos Que están en sintonía De impacto El defensor De la familia Del transporte Seguimos en impacto La concejala De Bucaramanga Sonia Navas Se va a quedar Sin el crudito Porque la concejala Por dársela De muy importante La vieja Cometió una falta Disciplinaria En la que no va a tener Argumentos Como defenderse Y va a perder La credencial Otro proceso Que lleva el jurista Es el del actual Concejala de Bucaramanga Sonia Smith Navas Por presuntas irregularidades En una actuación Como secretaria Ad hoc De la corporación Legislativa Municipal Quien viole El régimen De incompatibilidades Y ocupe Dos cargos O acepte Otro cargo En la administración Simplemente Perderá La investidura La defensa De la concejal Sonia Smith Argumentó Que la Designación Fue Efectivamente Hecha De manera Temporal Y ad hoc Pero Este sujeto Procesal Exponía A los magistrados Que no era necesario Que fuese ad hoc O temporal Porque la constitución No hace ninguna diferencia Entre si es temporal Si es gratis Si es ad hoc Simplemente Quien Ejerza otro cargo En la administración Pública Siendo un servidor Público En este caso Un concejal Perderá la investidura Y esa es la resulta Que estamos Esperando Del tribunal Que salga El fallo Decisorio Respecto De esa Decisión Que tomó La señora Concejal De ser Secretaria General Del consejo Aun estando presente El secretario General Anterior El doctor Félix Marino Jaime Caballero Picón advirtió Que son inminentes Los fallos En todos estos Procesos Contra dirigentes Políticos De Bucaramanga Excelente Bien Señor abogado Hay que seguir Denunciando Todos esos corruptos Y ahora Hay algunos periodistas Que andan a rechos Porque le manejaban Los negocitos Al alcalde Anterior Lucho Borges Y porque ese alcalde No les quiere pagar La cuenta Que el otro Les quedó mal Les hizo Echeverry Entonces En vez de echarle El agua sucia Al otro alcalde Se le están echando A nuestro alcalde Rodolfo Cuando él lo contrató No Y ahora acusando Lo que dice En la procuraduría No El alcalde No tiene nada que ver Nada que hacer En ese En ese cuento El alcalde Simplemente díganle No les pago nada Y chao Ahora porque le dice Que done la mitad A una institución oficial A una institución de caridad Que les paga la cuenta Con ese compromiso Que entonces Si les paga Entonces Y lo están denunciando Al alcalde por eso ¿Por qué? Porque están denunciando Ahora el alcalde Porque está denunciando Los chanchullos Entonces el alcalde Es el malo ¿Qué tal? Esa es belleza De periodistas Que hay ahora Muertos de hambre Saludos Para joyería Genini Joyería y detalles En la entrada Del centro comercial Bucacentro Ahí donde le arreglan El reloj Saludo motero Donde le arreglan El pulso Donde le arreglan El reloj de pared Bueno lo que quieran El reloj de pared Encuentra detalles Encuentra detalles Para regalar el día De la madre En una fecha especial Para regalarle al niño Relojes bonitos En fin De todo Joyería Genini Calle 33 Carrera 18 Y 19 Centro comercial Bucacentro En toda la entrada Saludos para estos amigos Además le cambian El pulso Y la pira Del reloj Accidentes Han ocurrido muchos En Pamplona Un bus Se fue a un abismo Con niños especiales Como lo comentamos ayer En la vía Matanza También hubo Otro accidente grave Y otro accidente Que hubo ayer En la carretera antigua En donde un motociclista Se mató Que nos relata El periodista Chucho Carrero Varios accidentes De tránsito Se registraron En las últimas horas En la región El más grave Se presentó En el municipio De Pamplona Norte de Santander En donde un bus Que transitaba Con niños especiales Rodó un abismo De 20 metros Y causó Trasmatismos A los ocupantes Del automotor En el área Metropolitana De Bucaramanga Se registraron Dos cercancias viales Uno esta madrugada En la vía Matanza Y otro con víctima fatal Esta tarde En la carretera antigua Florida Blanca Donde un motociclista Perdió la vida En otro hecho En vías de Santander El conductor De un camión Fue herido de gravedad Cuando fue atracado Por delincuentes Que lo despojaron De la carga de cacao Que llevaba Y una suma importante De dinero Finalmente La policía Metropolitana De Bucaramanga Reportó La captura Alias Héctor Quien era uno De los mayores Distribuidores Y comercializadores De sustancias psicoactivas En el Parque Centenario Uno de los sitios Más neurálgicos De la capital santandereana Por la presencia De fenómenos Como habitante De calle Drogadictos Trabajadores sexuales Y comunidad LGTBI Y sobre todo En un sector Que estaba Bastante Digamos Vulnerable En el Parque Centenario Era el accionar De este delincuente Alias Héctor Mediante Unas Las obras De inteligencia En nuestra policía Judicial Mediante Llenamiento Es capturado A este delincuente Se le encuentra En su poder Más de 30 dosis De cocaína Que la distribuía A personas Consumidores Alrededor del Parque Centenario For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Lance Cámaras Y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad Residencial Lance Cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Seguimos en impacto Saludo motero Para las personas Que están con nosotros Para Jennifer Paez Que nos pregunte En qué canal estamos Estamos en el canal 62 de UNE Saludo motero Jennifer Paez Para usted Su familia Que nos sintoniza Esta obra También para Oscar Arciniegas Que dice que Qué bueno José Saludo motero Qué bien que ella Estés al aire También para Verónica Franklin Como ya la saludamos En la ciudad de Pereira Saludamos a Cami Torres Una bella paisita En la ciudad de Medellín A Arnos Garcés A Jenicita Jenny A Buggy Rolling Bucaramanga A Javier Hernández Rojas Hernández Perdón A César Pérez A Laurita Contreras Que también nos está Sintonizando A Lirio Mantilla Presidente del Motoclub Renegados Que regresó nuevamente Luego que Julián Nuevamente Lo pusiera allí A Miguel Ángel Acuña Un motero Del grupo De los Cruiser Que también nos Sintoniza A Miela Johnson Gómez A Checho Cardoso También saludo Para mi amigo John Cairo Jairo Basto Triana Abogado Experto en temas De criminalística Un amigo Que es pensionado En uso Un retiro De la Policía Nacional De la sección De automotores Saludo motero Para él Muchas gracias Por estar pendiente De la sintonía Ay caramba ¿Qué pasó aquí? ¿Se me cerró algo? Ay bendito Dios Bueno Vamos a tratar De visualizar Lo que tenemos Bueno ya Ahora sí llegó Después de esos accidentes Veamos cómo A la cárcel Puede ir El exalcalde De Barrancabermeja En Quigüena Alto Abona Porque la justicia No mete presos A los que matan policías Y no le cree A los policías Y no le cree A los delincuentes En este caso Le creen a un delincuente Quien acusa Al exalcalde De Barrancabermeja De ser simpatizante O auxiliador De los grupos paramilitares Por declaraciones Desparamilitares Quienes afirmaron Que el Quindaví Bueno Altaón En el año 2003 Como candidato A la alcaldía De Barrancabermeja Recibió apoyo logístico Y económico De grupos paramilitares La Fiscalía 28 De Especialidades De Delitos Con Paramilitarismo Dictó medida De aseguramiento Contra el exmandatario Local Efectivamente En el día Ayer conversé Con él Y me confirmó Que la Fiscalía 28 De Especialidad De Delitos Con Paramilitarismo Había impuesto Medidas De aseguramiento Contra el exalcalde Quinduero Altaón Por el tipo penal De concierto Para delitos Y confines Para el militarismo Hechos Acaecidos En el 2003 Cuando él Se postuló Como alcalde Y no resultó Electo Sin embargo Miller Guzmán Abogado suplente Del defensor Del Quindaví Bueno Altaona Jaime Bernal Cuellar Afirmó Que no conocen Aún El contenido De la medida De aseguramiento Pero hasta el momento Apenas Lo vamos a notificar No conocemos El contenido De la resolución Que promedió La medida De aseguramiento Y con el doctor Bernal Cuellar Estamos Estudiendo Los mecanismos Para Para Determinar Si Hacemos uso De las prerrogativas De los recursos De reproducción Y operación La defensa De Elquim Bueno Afirma Tener las pruebas Para desmentir Las acusaciones Hechas por Miembros Del paramilitarismo La investigación Es porque De acuerdo A algunas declaraciones De miembros De la SAUCE Para el año 2003 Ellos Prestaron Ayuda Tanto logística Como económica Para la campaña Del doctor Bernal Cuellar A ese proceso Electoral Que es por Paramilitarismo Pero Aún se desconoce Si Elquim Bueno Se entregará A las autoridades Cuando usted Va a comprar repuestos Para su moto Acaté ¿Qué hace? Pues los compra Donde se lo venda Más barato ¿Cierto? Si es para una Yamaha También Entonces ¿Por qué no va Solo moto La 21 En la carrera 21 Con calle 41 O en Cemotos En la avenida Quebraseca Carrera 13 Repuestos Originales Para motos Suzuki Para Yamaha Para Auteco Para Honda Para Cate Vaya Pregúntenos En el concesionario De donde La marca Que pertenezca A su moto Pregunte Cuánto vale Un repuesto Y luego Pregúntelo En solo moto Si verá Que se queda Con solo moto Porque es más barato Solo moto La 21 En la carrera 21 En la carrera 21 Con calle 41 Y almacenes Motos Avenida Quebraseca Carrera 13 Saludo Para Carolina Suárez Álvarez Y su bella Hija Carolina Suárez Álvarez Asesora En finca Raíz También Para Mi amigo José González En la calle ¿Qué calle es esa José? ¿La calle 14? Sí Del restaurante De la calle 14 Entre carreras 23 Y 24 En Bucaramanga Saludo motero O 22 Y 23 Bueno yo no sé Yo no me acuerdo ya No es carrera 23 Y 24 José González Su mamita Luz Helena González Y a mi amigo José Que está feliz Porque es papá De un hermoso bebecito Junto con su esposa Qué bendición Saludo motero También quiero presentar Un saludo motero Para ¿Quién más? Aquí hay unas personas Que están en sintonía En este momento Arnold Garcés Pedro Julio Flores Oguín Boogie Roll En Bucaramanga Mi amigo Luchito Su esposa Viviana Mi amiguito Briller Sus hijos Que están sintonizándonos También para Javier Rojas Hernández Que está en la sintonía Saludo motero Qué berraquera Mucha gente A esta hora Nos sintoniza en impacto Miren la carta Que le entregó El director de tránsito Miller Salas Declarando Insusistente Insusistente Carajo Insusistente Ahora sí Al señor Comandante De agentes de tránsito Gerardo Hernández ¿Por qué? Porque lo querían sacar A corretazos Ahí está la nota Creo que es la número Nueve No era la nueve La que tenía ahí ¿No la pasamos? Bueno Bueno ahorita La vamos a mirar Pero vamos Más adelante A pasar esa nota Entonces Pero vamos Cuáles son las empresas Que compiten Con los contratos De alimentación Y de los refinerios Escolares Según el secretario De educación De Bucaramanga El cierre de la licitación Y apertura De las ofertas Se cumplió En presencia Del secretario De desarrollo Social Jorge Figueroa En representación De la administración Municipal Y los voceros De las empresas Y consorcios Que participaron En el proceso Se tuvo la radicación De propuestas En la radicación De propuestas Está La persona Que presenta La propuesta La fecha La hora Y las observaciones Que se hayan presentado Al respecto Tenemos Nueve propuestas Radicadas Y a medida Que presentaban Las propuestas Quien depositaba La propuesta Iba firmando El documento Un décimo proponente Fue rechazado Por llegar Fuera de los límites De tiempo Posteriormente Llegó la señora Y no alcanzó A depositar propuestas De lo que se deja Constancia en el acta Procedemos En el orden de llegada A abrir los sobres Al final Los proponentes Se mostraron Satisfechos Por la forma Transparente Como se desarrolló El proceso Y ahora deberán Esperar hasta Finales de abril Para conocer Cuáles serán Los tres operarios Seleccionados Es bueno Porque debemos Mantener siempre La pluralidad De oferentes Que es como Lo importante En estos procesos Variedad de proponentes De diferentes ciudades De diferentes tipos Muy diferente A épocas anteriores Que llegaba Que llegaba A uno O dos Entonces Eso ha sido Lo más positivo Que pelear En Flancalib Y participar En Flancalib Es motivante Para las empresas Ver que todo Está muy transparente Durante las primeras Semanas de mayo Deberá realizarse El proceso De alistamiento De bodega De los alimentos Para que el programa Comience a operar A partir del 15 O 18 De ese mismo mes En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Defensor de la familia El transporte Saludo para la bella Sanjileña Nicole Chacón Que nos sintoniza En el barrio La Aurora Nicole también Es Hace parte El equipo técnico De televisión ciudadana Saludo motero También para Alfredo Barrera Para mi amigo Álvaro Prieto Dos expertos En telecomunicaciones Que nos sintonizan Saludo para Carlos Pereira Diego Cartagena Para Arnold Garcés Leonor Durán Carreño Leíto Un saludo motero También para Mi amigo Ramón Sosa En Barinas Venezuela Pagali Corredor En Sardinata Norte de Santander Para Silvia Para Silvia Rincón Silvia No sintoniza Silvia Carolina Rincón Para Javier Tolosa Flores Para Xiomara Barrientos En Costa Rica Carlos Eduardo Oviedo Chávez En Sabana de Torres Está en sintonía En este momento Heriberto Villa Moncada Juliana Aguirre Ramírez Luis Fernando Medina González Mi amigo Fercho Entona Y sus papás Para Fared Rey Para Alejandro Medina Laura Páez César Pérez Freddy Líbano Castillo Para Hernán Maza En la Isla Margarita En Venezuela En el Estado Nueva Esparta Saludo Motero Mi hermano Placer saludarlo Hernán Maza Para Miller Monroy Que también Nos sintoniza Para Marlon Ortega Mésquita Edwin Sierra Juan Pardo Oscar Vélez Alirio Chaparro Vega Ángel Parada Cárdenas Zenaida Pavón Rojas En fin Qué cantidad De televidentes Que a esta hora Nos están reportando Sintonía A través del Fanpage De Impacto Muchas gracias ¿Cuál es la carta Que el director Si tenemos esa Que se me apagó Esta cosa otra vez La carta Que el Que el director De tránsito De Bucarabanga Miller Salas Le envió Al comandante Gerardo Hernández Sacándolo a gorretazos ¿Por qué? Porque el comandante Gerardo Hernández Lleva 37 años Ya lo despidieron Una vez Le tuvieron que pagar Cualquier cantidad De plata De indemnización Porque tuvieron Que reintegrarlo El comandante Gerardo Hernández Primero Está en carrera Administrativa O sea Tienen que Respetarle La ley 1310 ¿Cierto? Está en carrera Administrativa Y hace parte De un sindicato No lo pueden echar Lo pueden quitar De director De tránsito Pero De comandante De tránsito Pero no lo pueden sacar Del tránsito Como tal Porque si no Tienen que pagarle Una plata Una millonada Demanda Gana Reintegra Tienen que pagar Interés Indemnización Además Parece que nombraron A Le quitaron A Gerardo Hernández Porque quieren montar A quien fuera Comandante De la policía De tránsito Juan Carlos Pinto Lorza Quien si usted Entra por Google Le encuentra Los antecedentes De una recompensa Que acusan Que se robaron Cuando estaba Como comandante De la Sijín Del Cesar No sé si saldría Libre o no Lo cierto es que El tipo fue Comandante De aquí Lo nombraron En el área Metropolitana El alcalde Rodolfo Hernández Lo nombró En la dirección De tránsito Como asesor Y parece que Dentro de poco Va a ser El nuevo comandante De alféreces Pero mientras Echan a los alféreces Porque parece Que van a echar A todos los agentes De tránsito De Bucaramanga Y la policía Es la que va a manejar El tránsito En nuestra ciudad Entonces ¿En qué estamos? Van a acabar Con los agentes De tránsito ¿Usted estaría de acuerdo? Que entrar a policía O agentes de tránsito Yo no sé Lo cierto es que Aquí las cosas Están difíciles Y esta fue la carta Que le mandó El director Echando O declarando Insusistente Al señor Gerardo Hernández Esta es la carta Firmada por el director De tránsito De Bucaramanga Que en las últimas horas Declaró Tras 37 años Trabajando en la institución Al comandante De alféreces Gerardo Hernández Como insusistente He estado Con los agentes Regulado El tráfico He estado En todas En capacitaciones He representado Dignamente A la dirección De tránsito Y Pero no No era esto Lo que me merecía Después de 37 años En la dirección De tránsito De Bucaramanga En medio de recuerdo Fotografías Y amigos Gerardo Hernández Mostró su descontento Por la forma En que le notificaron Su despido Porque no tiene Ninguna anotación O llamado de atención En su hoja de vida Si a mí me dicen Vamos a tomar Esta determinación Yo tomo Mis medidas De precaución Porque yo tengo hijos Yo tengo un hogar Tengo mis hijas Y mis nietas Y mi nieto Y a ellos Es que me debo Y entonces Ahora lo que viene Es una lucha Grande Por seguir Sobreviviendo Luego de 37 años De estar cumpliendo Mi labor Como comandante Y como agente De tránsito Ha sido de todo Aquí en la dirección De tránsito De Bucaramanga Para el presidente El sindicato De la dirección De tránsito De Bucaramanga Edgar Cordero El despido De Gerardo Hernández Es injusto Incorrecto Y podría carriar Demandas Contra la entidad Yo sé que vienen Demandas Porque él en una ocasión Hicieron lo mismo Y él demandó Y les tocó Después pagarle Todo ese tiempo Que estuvo allá Y es lo que nosotros No queremos En estos momentos Que se actúe Con ligereza Con una persona Que incluso Él lo cubre Que está a punto De pensionarse Que una persona Que le ha entregado Toda su vida A la dirección De tránsito Si eso pasa Con Gerardo ¿Qué podemos Esperar los demás? Cabe recordar Que Gerardo Hernández Ganó hace varios años Una demanda Por haber sido Despedido en el año 2001 Sin justa causa Por el alcalde De la época Iván Moreno Rojas Y sí señor Que les va a ganar Esa demanda otra vez Porque tuvieron Que reintegrarlo Además tan feo Que ni siquiera Le diga Bueno señor comandante Mire lo que pasa Es que No queremos Que usted esté más Con nosotros Lo llame primero Y después Si le presente la carta Pero Qué delicadeza Me parece muy mal Ahí sí veo mal Al alcalde De nuestro alcalde Y eso que yo defiendo Al alcalde Rodolfo Saludo para Javier Díaz Que está en sintonía Dice Que le violan Importantísima esta información Que nos envía Cada nueve días Van a haber cortes De agua De cuántas horas Dice aquí Espera a ver Qué me dice En el del acueducto O sea Hay racionamiento Porque está bajo nivel Desde las ocho de la mañana Y hasta las once de la noche Cada nueve días Escúcheme ¿Cuándo? Usted podrá formular Preguntas Bueno ¿Qué zona afectará? El 2 de abril La zona 1 El centro de Bucaramanga Desde la carrera 22 Occidente Y la virgen Hasta la calle 45 Barrios Campohermoso San Miguel Mejor dicho En formes En vanguardia.com Porque cada nueve días Va a haber racionamiento De agua En nuestra ciudad bonita Saludo motero Para Ángel Parada Cárdenas Zenaida Pavón Rojas Nana Art Que nos sintoniza Para Fernando Lozada Díaz Jorge Enrique Gómez Santos Uriel Guardo Márquez Javier Peña Maritza Villamizar Yaner Reática Jaimes Hernando Sarmiento Marta López Mackenzie Mitz Mackenzie Y hace rato No lo escuchaba hermano Para Joseph Barajas Para Alejandro Porra Sánchez Alepozán Fabio Méndez Mi amigo Fabio Huaca Que nos está sintonizando Dieguito Cartagena también Para Álex RP Que también nos sintoniza Y Diego Zambrano Martínez Muchas gracias Saludo motero Para toda esa cantidad De televidentes Que nos están reportando Sintonía por el Fanpage Muchas gracias Mire cómo El alcalde de Bucaramanga Ejecutará el plan De desarrollo Teniendo en cuenta Las comunidades Y de acuerdo a las necesidades No de acuerdo a los caprichos Del alcalde Haciendo siete horas al tiempo Como las hizo Lucho El alcalde de Bucaramanga No de acuerdo a las necesidades Que necesita la comunidad No haciendo cemento Sino haciendo el salón comunal Colocándole farolas De alumbrado público Haciéndole la cancha De fútbol Para los muchachos Haciendo el parque infantil Haciéndole un gimnasio Renombrándole Más profesores En las escuelas Mejorando la alimentación De los niños En los colegios Eso es lo que va a hacer El alcalde En todas las comunas Especialmente En las más vulnerables Con el plan de desarrollo Para el asesor Del proceso Del plan de desarrollo Deberá ajustarse A las condiciones Específicas De cada uno De los sectores Que varían En relación Con la situación Actual Y las principales Necesidades De sus habitantes Basados en el principio De la distribución Equitativa De los recursos Es decir No para todos Lo mismo No para todos Igual Sino Que vamos a priorizar Que es lo que Cada una De estas comunidades Realmente están necesitando Para tener Un desarrollo Armónico Sostenible Y equitativo Repito El experto En temas de desarrollo Considera que la movilidad Es uno de los temas Que requiere mayor atención Por parte de la administración Y que al igual Que los demás capítulos Debe tratarse De acuerdo Con la situación Y los requerimientos De cada sector De la ciudad Yo diría Que el problema De la movilidad Es que lo hemos enfocado De manera equivocada Creemos que el problema De la movilidad Se circunscribe Únicamente A los vehículos Al sistema motorizado Y resulta que la movilidad Toca a todas las personas Es decir Tanto los peatones Como los no motorizados Es decir La bicicleta Como todas las formas De movilidad La etapa De socialización Del plan de desarrollo Con la comunidad Terminará el jueves De esta semana Y se procederá A elaborar El documento definitivo Que será presentado Estudio y aprobación Del consejo Proceso que podría Durar varias semanas Seguimos Oiga Están quemando camiones Los de clan Úsuga Los de la banda Criminal Disco autodefensa Cautalista Se hacen nombrar Haciéndose parecer Por buenos No Clan Úsuga Criminales Hay que usted Mire a esos motociclistas Que repartieron los panfletos En Piedecuesta En Girón En el norte De Bucaramanga En Campohermoso Y en la feria Hay que mirar Quienes son Denunciarlos Porque no podemos Permitir que los criminales Hagan lo que quieran En nuestro país Para eso tenemos Nosotros leyes Para eso necesitamos De la fuerza pública Porque tiene que haber Un plan pistola Contra la policía Tenemos que ayudar A nuestra institución Así debe ser Señoras y señores Saludo motero Para nuestros amigos Que continúan con nosotros En impacto Veamos a continuación Como el secretario De salud De Bucaramanga Está alertando Sobre una grave situación Que se presenta En la cárcel modelo El hacinamiento No hay gasas No hay material quirúrgico Para realizar pequeñas cirugías No hay medicamentos No hay suficiente personal Para atender A los presos enfermos Tenemos una cárcel Que es para 700 personas Tiene más de 4 mil Parece que fuera un tapete Cuando se acuestan Puros presos Un tapete humano Aunque no es el municipio El responsable De la atención De los reclusos El secretario de salud De Bucaramanga Raúl Salazar Considera que es un deber Velar por la defensa De todas las personas Que se encuentran En su jurisdicción Por eso Ha realizado visitas A la cárcel modelo En donde ha podido constatar El grave problema Que allí se presenta No hay gasas No hay jeringa Los médicos Que están No se les ha cancelado Y la otra problemática Es que la cárcel modelo De Bucaramanga Fue realizada Para 700 internos Y en este momento Podemos decir Que tenemos 3 mil internos La situación Es tan deprimente Que los reclusos No disponen de las más mínimas No disponen de las más mínimas garantías Para vivir Uno puede llegar Y encuentro un tapete humano A veces durmiendo Y la preocupación es Además del hacinamiento Que tenemos Es todas las implicaciones Que en algún momento Una epidemia En algún momento Dios no quiera Una trifulca Un problema Una pelea interna Entre ellos Y que no tengamos Como respaldar Alguna atención médica De urgencias Y lo más grave El hacinamiento Ayuda a que las enfermedades Se propaguen Con gran facilidad Entre los reclusos Facilita Para que pueda haber Cualquier Cualquier Una Un caso de dengue Un caso de zika Se puede multiplicar Muy rápidamente Por el grado de hacinamiento Que se encuentra El funcionario señaló Que insistirá Ante el gobierno nacional Para que se tomen Las medidas Que permitan hacer Más humana La permanencia De estas personas En el sitio de reclusión Pues grave Por eso es que Si usted Antes de que Se ponga a pensar En hacerle daño A alguien Evite caer preso Si usted Está pasando Por una situación Difícil Pídale a Dios Pero deje de pensar En hacer el mal Váyase por el camino Bueno Mire cómo están sufriendo Esa gente En la cárcel Terrible Y lo que van a seguir Sufriendo Y usted Debe actuar De esa manera Bien Porque si usted Busca a Dios Dios Le premia El hecho De que usted Se porte bien Pero si usted Se porta mal Dios deja Que a usted Le vaya Como los perros En misa Y caiga Mucho cuidado Mucho peligro Saludos A esta hora Para Jairo Basto Triana Que nos sintoniza Saludos Motero Para él A ver más A ver más televidentes Mi amigo Mi amigo El coronel Mis amigos Para nombrarlos A todos El coronel Raúl Pico El coronel Rojas El coronel Cláudio Cardona Diseñaron un plan De dejar presencia Permanente De policías En la ciudad De la café De Madrid Para evitar La incidencia Del delito Y el tráfico De drogas Los individuos Un adulto Y un menor Fueron sorprendidos Por agentes De la institución Quienes realizaban Labores de inspección Y vigilancia En el neurálgico sector Y al ser requeridos Por las autoridades Se les hallaron Estos elementos La policía Metropolitana Bucaramanga Logra la aprehensión De un menor De edad Y la captura De un adulto Por el delito De porte Y tráfico De armas Y municiones Momentos En que La comunidad Informa Al 123 Sobre unos disparos La rápidamente El cuadrante Y nuestro grupo De operaciones especiales En una rápida reacción Logran la captura De estos dos individuos Los cuales Pretendían oír Y esconderse Dentro de una residencia Al menor Les he encontrado Una pistola 9 milímetros Y al adulto Se les ha encontrado Una granada De fragmentación Ante las alarmantes Cifras de violencia Y inseguridad En el sector Del Café Madrid Por la construcción De cerca De dos mil viviendas Nuevas De interés social La policía Está implementando Una estrategia Para garantizar La tranquilidad Y seguridad De sus habitantes Tenemos cuatro personas Permanentes Durante todo el día En estas viviendas De interés social Que ha dado El Estado En atención Al requerimiento Ciudadano Estos cuatro policías Que tenemos Durante todo el día Atienden todos Los requerimientos De los ciudadanos Igualmente Evitan que hayan Esos enfrentamientos O esas barreras Invisibles Que se quieren crear En estas zonas Una buena presencia De la policía Y una buena estrategia Que están haciendo Además Muchos retenes Me alegra eso Y que están haciendo Requisas Y están requisando La moto Eso es lo que queremos Porque no podemos Permitir que los delincuentes Anden armados en moto Son dos o tres Sinvergüenzas Criminales Que nosotros Los motociclistas A veces vemos Y nos quedamos callados Y no denunciamos Y nosotros Los motociclistas buenos Somos los que nos jodemos Porque por culpa de esos Es que a veces Vienen arremetidas Contra nosotros ¿Cuándo será Que los mototaxistas Que se ubican En la clínica Comuneros Van a dejar de ocupar El andén Y hacer estorbo Hagan las cosas bien Porque si no Lo van a echar en la grúa Y lo mismo A los taxistas Que se paran Donde se paran Las ambulancias Saludo motero Para todos Que Dios me los bendiga Y tengan feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira